¡Suscríbete al canal! Así es que lo único que le decimos, las noticias más importantes están aquí. Estos son nuestros titulares. Hoy miércoles 27 de abril del 2022, salvar la vida al joven que se cayó de Free Fall costaba solamente un poco más de 600 dólares. Así dice el abogado de Tyrese Samson. Tras demanda puesta a varias empresas implicadas en la tragedia, hablamos con un abogado experto en demandas civiles. Sheriff de nuestro estado desata la polémica tras invitar públicamente al propietario de una casa a aprender a disparar mucho mejor y a ahorrar dinero a los contribuyentes. ¿Por qué dijo esto? Le tenemos detalles de esta controversia. Lanzan de manera exitosa al espacio al conocido Crew-4. Le tenemos imágenes de lo que fue este acontecimiento de la NASA y SpaceX. Perro Policía logra detener en un instante más de 600 mil dólares de tráfico de estupefacientes. ¿Cómo lo hizo? Le contamos detalles. Nombran oficialmente a Doctor Hispano como el máximo líder de salud en uno de nuestros condados. Le decimos de quién se trata. Amigos, ya estamos a mitad de semana y con él breves precipitaciones que se han sentido en diferentes zonas de la Florida Central. Por eso les contamos cómo estará la noche de este miércoles y también los próximos días para que usted pueda planificarse. Este es en solo minutos en nuestro segmento del tiempo. Y vimos un partidazo más ayer en la Liga de Campeones y otro equipo avanza a la siguiente ronda en los play-offs de la NBA. Te los cuento todo hoy en el Resumen Deportivo. Luego de la demanda interpuesta por los familiares del joven Tyrese Samson a un mes de su muerte en el accidente ocurrido en el emblemático Icon Park, Henry Palomo conversó con un abogado quien nos habló de cuáles son las partes involucradas en la demanda y cuál es el camino a recorrer en este procedimiento legal. Adelante, Henry. Así es, efectivamente. A un mes de la muerte del joven Tyrese Samson en el accidente ocurrido aquí en el Icon Park, los familiares presentaron la demanda que involucra a todas las partes, como lo son los fabricantes de la maquinaria, los operadores y el Icon Park, los dueños del parque, aquí en la atracción donde ocurrió el accidente. Así luce la fachada de la atracción Free Fall. Fotos, firmas y recuerdos de lo que allí ocurrió. La primera pregunta que hicimos al abogado es si el documento de sección de responsabilidad que usualmente firmamos al subir a una atracción, libra de responsabilidad a la operadora. No va a funcionar, el huevo no va a funcionar porque fue una negligencia, fue un accidente causado por el ride en esta situación. Eso no lo va a provenir de traer una demanda a los padres a traer una demanda en este caso. El abogado asegura que el accidente que culminó con la muerte del joven Tyrese alteró la paz y la tranquilidad de la familia. El especialista en leyes cree que lo sucedido dejará un precedente en la manera como se inspeccionan los parques de atracción para asegurarse que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir. Los parques van a tener que hacer cosas que son más seguridad, más cosas. Como en este, ya habíamos hablado de esto, no tenía un cinto. Puede ser que el cinto le salvara la vida en esta situación. Ha salido que los cintos hubieran costado 25 dólares por cada 100, 600 dólares por el aire entero. Los abogados demandantes exigen establecer de quién fue la responsabilidad de la manipulación de los arnés de seguridad que en última instancia desencadenaron el accidente. Los acusadores en este caso quieren saber toda la información que puedan coger de qué fue lo que causó este accidente. Porque eso va a dejarlo afilarse para poder apuntarlo a la persona responsable, a la compañía responsable. En adelante la defensa descargará pruebas y mostrará los documentos concernientes a lo ocurrido aquí en el parque. Por lo pronto, expertos aseguran que este es un procedimiento legal que puede llevar incluso años antes de llegar a un desenlace o incluso es probable que se llegue a un acuerdo antes de ir a un veredicto. Para Mega News, reportó Henry Palomo. Volvemos al estudio. Gracias Henry por esos detalles. En otras noticias, un alguacil de Florida desató la polémica tras invitar al propietario de una casa que le disparó a un posible ladrón a asistir a un curso de seguridad con armas para aprender a disparar mucho mejor y a ahorrar dinero a los contribuyentes. El alguacil del condado de Santa Rosa, Bob Johnson, hizo los comentarios durante una conferencia de prensa sobre el arresto de un hombre de 32 años que irrumpía en casas cerca de Pensacola, en el panhandle de nuestro estado. Varios residentes llamaron al 911 para reportar los allanamientos. No sabemos qué propietario le disparó. Supongo que piensan que hicieron algo malo y no lo hicieron, dijo Johnson. Johnson agregó que la oficina del alguacil realiza un curso de seguridad de armas cada dos sábados. Y es legal lo dicho y pedido a la población por parte de uno de los sheriffs de nuestro estado. La ley Stand Your Ground de Florida, instaurada en el 2005, ha sido según muchos una fuente continua de confusión y controversia legal. Alejandro Marcano Santelli tiene ambas reacciones de la población en cuanto a estas posiciones. Está dirigido, mejor dicho, a los delincuentes, para que los delincuentes entiendan que de acuerdo con la ley de la Florida, las personas cuando sientan que hay una invasión de hogar, pueden legalmente utilizar la fuerza mortal contra ellos. Y eso es lo que está recomendando este sheriff. José Ramón Salas, el instructor de tiro y dueño de la armería Black Hawk, coincidió con otro comentario del jefe de la policía de Santa Rosa, en el que aseguraba que parece que los ladrones simplemente no captan la idea de que el crimen no paga. No creo que sea una buena imagen que un joven esté usando un arma de fuego. No es una buena educación. Los polémicos comentarios de este sheriff han viralizado las reacciones del caso, sobre todo cuando señaló literalmente que si alguien está entrando a tu casa, eres más que bienvenido a dispararle en el condado de Santa Rosa. En realidad, preferimos que lo hagas, dijo. No es algo que nosotros estemos acostumbrados. Hay mucha gente que no sabe manipular el arma, puede ser más peligro. En los libros de la Florida y desde el año 2005, está incluida la ley Stand Your Ground, que es una ley de autodefensa que permite a las personas protegerse a sí mismas o a su propiedad mediante el uso de la fuerza. Por eso, este jefe del departamento de policía de Santa Rosa está ofreciendo un curso para aprender a usar armas de fuego dos veces al mes. Tiene que defenderse la gente de los maleantes. Incluso asegura que con estos entrenamientos gratuitos, los vecinos van a disparar y sentirse mucho mejor. Cada situación es diferente, porque puede ser que ocurra una situación en la que usted está arriba en su dormitorio y le da tiempo de llamar a la policía, estando protegido si usted tiene un arma de fuego en su casa. O puede haber otra situación en la cual usted está dormido en el sofá y hay una invasión de hogar y resulta que el atacante o el agresor o la persona que está ingresando ilegalmente a su propiedad lo tiene encima. Entonces, indudablemente, en un caso como eso, el uso de la fuerza, una vez identificada que es una persona que no vive con usted, el uso de la fuerza estaría recomendado de manera inmediata. El condado Orange contrató oficialmente al doctor Raúl Pino como el nuevo director de servicios de salud de ese condado. Pino ganó prominencia en los últimos años, ya que apareció regularmente junto al alcalde del condado Orange, Jerry Demings, para brindar actualizaciones sobre el COVID-19. En su experiencia está el haber dirigido el Departamento de Salud del condado Orange durante la pandemia. Ayer martes, el condado aprobó oficialmente y lo contrató para el nuevo trabajo en su nuevo cargo. Pino supervisará varias oficinas del condado, incluidos los servicios de salud en la cárcel y el departamento correccional, así como la clínica médica del condado Orange, la oficina libre de drogas y los servicios para animales del condado y el control de mosquitos. Por otro lado, esta madrugada a las 3 y 52 de la mañana, Falcon 9 lanzó la cuarta misión de expedición científica de Dragon Crew 4 a la Estación Espacial Internacional desde el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Cabo Cañaveral. Dragon se acoplará de forma autónoma a la Estación Espacial 16 horas después, aproximadamente a las 8 de la noche de mañana jueves 28 de abril. Durante su tiempo en el laboratorio en órbita, los astronautas de la tripulación 4 llevarán a cabo más de 200 experimentos científicos en áreas como la ciencia de los materiales, la tecnología de la salud y la ciencia de las plantas para prepararse para la exploración humana más allá de la órbita terrestre y beneficiar la vida en la Tierra. Hacemos nuestra primera pausa y volvemos con más noticias como solo Megan News Orlando les informa. Esto es lo que tendremos al regresar. Perro Policía logra detener en un instante más de 600 mil dólares de tráfico de estupefacientes. ¿Cómo lo hizo? Le contamos detalles. Las noticias que hacen noticia en la Isla del Encanto le contamos por qué el gobernador dice que no pagará lo solicitado por los secuestradores del autoexpreso. Le tenemos detalles. Gracias por continuar en Sintonía. Según las autoridades, el perro policía Titán es un chico muy bueno, ya que la Patrulla de Carreteras de Florida dice que ayudó a arrestar a dos personas que supuestamente tenían casi 700 mil dólares en heroína en su vehículo. Según las autoridades, Maurilio García Torres, de 33 años, e Ivania Riestra García, de 19, fueron arrestados después de que los agentes dijeron que detuvieron su Jeep Grand Cherokee en la I-75 Sur por tener una placa de Arizona fraudulenta. El conductor del automóvil tampoco tenía licencia. Durante la intervención policial, los oficiales dicen que el perro Titán los alertó de algo dentro del vehículo. Fue entonces cuando encontraron 5.5 libras de heroína con un valor de alrededor de 693 mil dólares. Todo el acontecer de lo que es noticia en Puerto Rico con Kelvin Meléndez. Adelante, Kelvin. Estas son las noticias más relevantes al momento. El presunto líder de una organización criminal que operaba en la residencial Sábalos Garden en Mayagüez fue arrestado en horas de esta madrugada en la urbanización Villas del Oeste en el referido municipio. Contra Ulises Irizarry Santiago, de 52 años de edad, pesaba una orden de arresto por violación a la ley de sustancias controladas con una fianza de 600 mil dólares. Irizarry Santiago posee expediente criminal por violaciones a las leyes de sustancias controladas, armas y obstrucción a la justicia. Hoy iniciaron las vistas públicas sobre el controversial proyecto del Senado 693 que prohíbe la terminación de embarazos luego de las 22 semanas de gestación. Los primeros deponentes fueron padres y madres de niños que nacieron de forma prematura, quienes explicaron cómo sus criaturas sobrevivieron. Las vistas públicas de la Comisión Senatorial de Asuntos de Vida y Familia se dieron luego de una intensa presión porque la pieza legislativa iba a pasar a votación sin escuchar las voces de los médicos, científicos y otros grupos de derechos humanos que se oponen a la medida. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo que hoy no va a pagar el rescate solicitado por las personas que tienen secuestrado el sistema de recarga de autoexpreso. El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación, Edwin González, confirmó que la persona o las personas que secuestraron la plataforma pidieron una cantidad de dinero a cambio de devolver el sistema. De otro lado, el gobernador insistió en que los peajes se seguirán cobrando a pesar de que al momento no hay forma de recargar las cuentas y sostuvo que en algún momento los balances adeudados se van a cobrar retroactivamente. Hasta aquí estas notas informativas desde Puerto Rico. Gracias, Kelvin, por esos detalles. Vamos ahora con Janika Merchan y el pronóstico del tiempo a mitad de la semana laboral. ¿Cómo estás, Janika? Cuéntanos. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Estamos ya a mitad de semana y queremos llevarles nuestro pronóstico del tiempo para que usted pueda planificar en los próximos días. Y justamente hablemos de cómo estará la noche de este miércoles después de que se han dotado breves chubascos dispersos en zonas específicas. Repito, no ha sido algo continuo ni ha sido algo generalizado debido a que la probabilidad de llave tampoco es muy alta. Se mantiene en 24% para la noche de hoy inclusive. Algo muy importante que debemos considerar es la humedad, 76% de la humedad que junto con la temperatura que estará en 68 grados hará que sea una noche un poco fresca aunque la humedad va a estar presente y eso puede cambiar un poco el tema de la sensación térmica. Queremos hablar también de este jueves. El jueves también habrá breves y pocas probabilidades de lluvia ya que el índice estará aproximadamente en 6% aunque puede elevarse en horas de la noche pero hasta un 10%, bastante bajo. Ha comenzado realmente la primavera, el verano y han bajado este temporal de lluvia que tuvimos hace pocas semanas. Algo muy importante la humedad controlada 51%, los vientos un poco más elevados de lo normal 16 millas por hora lo normal en esta época ha sido siempre 11 o 13 millas por hora pero no es nada considerable y como habíamos hablado las temperaturas se comienzan a elevar la temperatura promedio para este jueves será de 84 grados la mínima 64 pero hay que considerar que en horas del mediodía será el pico más elevado y puede llegar incluso a los 89 grados en algunas áreas específicas no en toda la Florida Central. Queremos mostrarles también nuestro pronóstico extendido algo muy importante es que como les decía para el fin de semana no se prevén precipitaciones ni chubascos aislados inclusive para el sábado que es el día donde más elevada puede sentirse o verse el índice de precipitaciones es solamente un 20% de probabilidad lo cual es bastante baja para poder hacer actividades al aire libre. Nosotros así finalizamos y volvemos con ustedes hasta el estudio de Meganus en los próximos días. Hablemos ahora de oportunidades laborales precisamente CR Insurance Group tiene una información sobre este tema que puede ser una buena alternativa en el mercado laboral. Soinet Serbia una vez más con nosotros adelante Soinet. Hola bienvenidos nuevamente a otra cápsula más de CR Insurance Group hoy me encuentro con mi querida compañera Keila Cruz Keila es una de nuestras agentes desde el 2016 gracias a Keila yo también formo parte de la familia de CR Insurance Group y tengo cosas maravillosas que decir de ella Keila cuéntanos un poquito cuál ha sido tu experiencia con CR Insurance Group bueno mi experiencia ha sido que desde 2016 hemos estado con CR Insurance Group desde los inicios actualmente gracias a CR Insurance Group tengo mi propia agencia junto con Blanca Rivera que se llama BK Access Service & More y estamos ubicados en la 12319 South Oren Blossom Trade Orlando, Florida 32837 Keila dentro de tu experiencia en CR Insurance ¿has recibido algún tipo de apoyo para lograr emprender tu negocio? constantemente siempre estamos recibiendo el apoyo de CR Insurance Group y del personal para que todo nuestro trabajo como BK Access Service & More podamos llegar a donde tenemos que llegar si fueras a decirle algo a los televidentes con licencias 240 y 215 ¿qué le diría? que se comuniquen con nosotros y aquí les vamos a tratar como de verdad usted se merece como un excelente agente recuerda 1-888-201-2744 o visita nuestro sitio web www.CR Insurance Group LLC.com será hasta la próxima Hacemos una nueva pausa y volvemos con más noticias esto es lo que tendremos al regresar con Juan Pablo Sabines en los deportes ¿cómo está Juan Pablo? Muchas gracias Samuel estuvimos ayer en el Camping World Stadium y hoy también estaremos en el México ante Guatemala les juntamos todos los detalles al regreso de esta pausa no se vayan Feliz miércoles amigos comenzamos el resumen deportivo del día de hoy el Real Madrid no solamente sabe sufrir sino parece que no sabe vivir de otra forma pese al dominio casi total del City y los errores defensivos de Alaba y compañía ayer los merengues increíblemente salen vivos del Etihad en un juegazo que terminó 4-3 a favor de los de Guardiola prácticamente cualquier otro equipo hubiera salido goleado ayer pero los merengues comandados por un Benzema imponente que fácilmente hoy podría ser el mejor jugador del mundo vinieron de atrás varias veces y el pase a la final se definirá en una semana en el Bernabéu no jugaron mejor ni ante PSG ni ante Chelsea y aún así los eliminaron les alcanzará para hacerlo también ante el Manchester City vamos ahora con la acción de la NBA donde ayer Miami confirmó su boleto a la siguiente ronda en un gran duelo la gran defensa del Heat dominó a Trae Young dejándolo con solo 11 puntos y Atlanta sufrió una barrida de caballeros 4 juegos a 1 para caer en primera ronda un año después de haber llegado a las finales de conferencia Miami espera ahora al ganador de Toronto y Philadelphia por su parte Minnesota sufrió otra debacle más ya son dos duelos en esta serie que tenía casi ganados y que Memphis viene de atrás para arrebatárselo en los últimos minutos un partidazo de Jammeran lideró a los Grizzlies que se ponen a un juego de llegar a la ronda 2 y quien también se puso a un juego fue Phoenix anoche no extrañaron mucho a Devin Booker y con una segunda mitad espectacular de 24 puntos de Mikael Bridges los Suns vencieron por 15 a los Pelicans y ahora la serie regresa a Nueva Orleans esta noche Chicago y Golden State buscan con un triunfo su pase a la siguiente ronda y les cuento que estuvimos ayer en el Camping World Stadium en el reconocimiento del campo por parte de la selección mexicana previo a su partido de hoy frente a la selección de Guatemala México trajo una selección de jóvenes promesas incluyendo a Marcelo Flores Carlos Acevedo Santiago Jiménez Jonathan Gómez y puesto que todavía son promesas todos tienen esta oportunidad de oro para ganarse un lugar en la lista final del Tata Martino para el Mundial de Qatar una de esas promesas es Jesús Angulo quien comentó ayer en la conferencia de prensa sobre esta chance que tiene este grupo de sobresalir y poder formar parte de la plantilla mexicana en la Copa del Mundo escuchemos lo que dijo el jugador de los Tigres mira como comentas es una linda oportunidad este partido para demostrarnos todo el equipo la verdad que es una buenísima oportunidad un rival para para dar lo mejor de nosotros y te digo que pelear por un lugar como comentó el profe entonces para ello vinimos todos para demostrarle que queremos estar también ahí estuvieron las palabras de Angulo muy claro tienen que esta oportunidad probablemente no la volverán a tener antes de la Copa del Mundo el partido ante Guatemala es esta noche y Meganews Orlando estará presente mañana no se pierdan nuestro reportaje con el color del partido entre mexicanos y guatemaltecos y por supuesto también sigan a Meganews en Instagram para enterarse de los detalles del partido dentro y fuera del estadio eso es todo por hoy nos vamos a una pausa continuamos con más aquí en Meganews fueron siete días de entregas periodísticas al estilo juvenil de Nueva York y Dubái por parte de Dayanara Mayorga vamos con nuestra última presentación desde Dubái y precisamente veremos que nos tiene hoy en Enredados con Dayanara y les cuento que ahorita estamos en camino a un crucero slash restaurante en La Marina vamos a ver como va chicos y hemos llegado miren que hermoso se ve todo todo relax vamos a ver que nos espera adentro vamos a reina mi mamá que nos va a decir cómo sabe la comida para ver bastante healthy para nuestra manera de comer y ya estamos en camino al hotel les cuento que la pasé fenomenal todo fue amazing baby pude cantar promocionarme más comí súper rico comida árabe que es un taste very different de la comida que yo estoy acostumbrada puede ver el view lindo de Dubái por la noche mirense sus videos y aparte podemos bailar nos vemos pronto para que se reen con Dayanara adelante Samuel excelente muchísimas gracias a Dayanara y buen viaje ya Dayanara está regresando aproximadamente en una hora y media en su viaje de retorno hacia Orlando desde Dubái muchísimas gracias a usted también por todos los detalles que nos ha brindado al sintonizar Mega News Orlando el día de hoy le recordamos que puede seguirnos en nuestras plataformas de Roku TV Apple TV Far TV y Samsung Smart TV así mismo en nuestras redes sociales de Facebook YouTube e Instagram que pase muy buenas tardes y y y y